La 50 edición, el 50 aniversario del concurso nacional de Taranta, edición especial, que duda cabe, momento especial y fecha especial no en vano, medio siglo de concurso nacional de Taranta en Linares, es una ocasión que bien merece, como digo, un tratamiento especial. Mañana, mañana 4 de julio, comienzan las selectivas, como siempre es el inicio tradicional de nuestro concurso de Taranta. El pósito, una vez más, será el espacio escénico, el escenario elegido para ello durante cuatro días, 4 y 5 de julio y 11 y 12 de julio, viernes, sábado, viernes, sábado, hasta 37 participantes, que son los que en esta ocasión han presentado solicitud de participación en este concurso, pues pasarán por ese auditorio del pósito con la aspiración de llegar a las fases finales, a las fases finales de cantes libres y de Tarantas, que se celebrarán el 22 y el 23 de agosto, ya en Pórtico de Feria, la antesala de Feria, y ya en el Teatro Cervantes como escenario. Decir que como verdaderamente una edición especial, yo quería hoy decir que ya comienza la selectiva y que Linares ya empieza a vivirse el flamenco de modo más intenso, aunque durante el año son muchas las actividades que las peñas realizan. Aprovecho desde aquí los micrófonos y la ocasión para agradecerles, como siempre, su trabajo, porque como bien sabéis, y no lo recuerdo yo, hay una comisión asesora que le ayudan a esta concejala y al área de cultura a organizar este concurso y que durante meses nos reunimos para, bueno, pues para ultimar todo tipo de detalles y para intentar que cada año el concurso tenga una mejor difusión, una mayor difusión y que esté en el lugar que le corresponde a una actividad cultural tan importante para nosotros, de tanta trascendencia y de tanta envergadura. Como digo, aprovecho a todos los integrantes, aprovecho para dar la gracia a todos los integrantes y las integrantes de esa comisión, donde están todos los grupos políticos con representación en el Pleno, donde están los representantes de cada una de las peñas constituidas como tales, que son cinco en nuestra ciudad, y aprovecho para recordar sus nombres, la Peña Carmelinares, la Taranta, Plomo y Plata, la Peña Cabrerillo y la Peña Luis Moreno, Niño de la Paz. También en esta ocasión hemos tenido a representantes de otros colectivos y otras asociaciones culturales, a una representante en este caso del área de igualdad y además también a un representante de los medios de comunicación, en que en esta ocasión ha sido Sonia Padilla, compañera vuestra de la cadena SER, que también será la presentadora de esta fase selectiva. Una comisión que, bueno, hemos intentado, pues que eso, que más gente aporte su opinión y diferentes puntos de vista, que en cualquier caso, como no, han resultado enriquecedores. Decir también, y era otra de las novedades que quería poner hoy aquí de manifiesto, que en esa comisión tuvimos a bien, o todo el mundo estaba de acuerdo en que había que darle una mayor difusión al concurso y que, como sabéis, las nuevas tecnologías hoy en día son imprescindibles y que lo que no está en Internet no existe, pues también nuestro concurso nacional de Tarantas desde hoy está en Internet. Una página que va a empezar a funcionar hoy, www.concursonacionaldetarantas.com. Ahí tendremos toda la información de concurso. Era la novedad fundamental que quería comentaros hoy, porque, como digo, hoy es su puesta de largo y su funcionamiento. Y ahí iremos, pues bueno, con la periodicidad oportuna, colgando todas las novedades con respecto a nuestro concurso. Una página interesantísima y que desde hoy invito a todo el mundo a visitar, donde hacemos un recorrido por la historia de nuestro concurso, por la historia del flamenco y de la taranta en especial. También, en colaboración con el área de turismo, en esta ocasión, pues la 50 edición del concurso nacional de Taranta, o el concurso nacional de Taranta, hablaba con mi compañera Mabel de esa necesidad de darle una mayor difusión y, bueno, nos pusimos como codo con codo a trabajar y el concurso se ha dado a conocer en Viena, en la capital de Austria, dentro del marco de festivales flamenco andaluces. Un evento en el que el principal reclamo ha sido el arte flamenco, un arte muy valorado en la capital suiza, donde allí tiene un atractivo cultural y turístico muy importante. Así que ha habido un vídeo de presentación junto con la Noche Blanca de Córdoba, ha sido las dos actividades culturales flamencas elegidas en esta ocasión para mostrarse en ese marco, sin duda, incomparable y en ese escaparate afuera de nuestras fronteras, a Europa y al mundo de nuestro concurso de Taranta. Así que he estado muy satisfecho con eso porque consideramos que, tanto con la puesta en funcionamiento de la página web como con esa difusión añadida en ese festival flamenco andaluces, en esa ciudad de Viena, fue el pasado día 11 de junio. Creemos que ambas cosas ayudarán bastante a la difusión del concurso y a darlo a conocer más y mejor. Así que esas eran las dos cosas más importantes que tenía que decir hoy. Quería también emplazaros a una segunda rueda de prensa cuando pasen selectivas, cuando tengamos ya los nombres de las personas o el número de personas que van a pasar a esas finales. Será sobre finales de julio y ya ahí podré daros toda la programación porque, como digo, coincidiendo con el 50 aniversario, hemos organizado algunas cosas más, algunas actividades complementarias y alguna actividad más que creíamos que era importante poner de manifiesto que se llevará a cabo en este año y donde ese día, ese día que ya quedaremos en lugar y fecha, ese día también queremos proyectar el vídeo que hemos llevado a Viena para dar a conocer nuestro concurso nacional de Tarantá en Europa. También queremos que se visione aquí y ese día seguramente lo haremos en la sala de uso múltiples del Auditorio del Pósito.